Esto es del Ministerio de Planificación, es un programa de pronure del uso racional de la energía. En esta oportunidad estamos entregando lámparas de bajo consumo. Este programa es un programa nacional donde la gente viene, trae su factura, paga de la EPE y nosotros con eso buscamos el número de medidor y con eso se le entregan estas tres lámparas de bajo consumo. Llegan con la factura y el DNI, se le toman todos los datos, se controla el número de medidor y con eso se le entregan las tres lámparas de bajo consumo. Este es el segundo día ya de operativo, el día domingo estuvimos de las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía y hoy repetimos el mismo operativo. Estamos entregando 2.000 lámparas en total y esto tiene que ver con una gestión del Intendente Municipal donde cada beneficiario de nuestra ciudad puede recibir estas lámparas en forma gratuita. Este programa es solamente para la gente de Puerto San Martín que pueda traer su factura y recibir estas lámparas de bajo consumo. Como nosotros ya lo hemos hecho años anteriores, así que la gente ya está acostumbrada y viene y hace su reclamo o su pedido de solicitud de lámparas y en esta oportunidad estamos acá en la plaza, así que la verdad es que la gente ha respondido bien el día domingo y de tempranito también estamos acá. Este es el operativo segundo que se hace en el año de lámparas. O sea, eso va llegando a medida que las gestiones del Intendente son factibles. Bueno, nos mandan, nos llaman y nos dicen, bueno, hay tanta cantidad de entrega. Ya es el tercero o el cuarto que se hace en la ciudad, así que la gente está acostumbrada a esto y bueno, ante las gestiones del Intendente seguramente sí volverá, pero no sabemos cuándo. O sea, nos avisan y por ahí difundimos por los medios para que la gente pueda acercarse y recibir este beneficio también.